Hola amigos, es un placer saludarlos desde Las Bóvedas, una estupenda obra arquitectónica de Cartagena de Indias. Las bóvedas fueron construidas en épocas coloniales y hoy por hoy son convertidas en tiendas de artesanías para turistas. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. El programa de Ingeniería Química celebró un nuevo aniversario con una serie de eventos académicos. El programa de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena celebró en el campus Piedra de Bolívar sus 10 años de fundada. A través de esta década su cuerpo docente y administrativo se ha dedicado a la formación de ingenieros químicos integrales con sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas, comprometidos con la conservación del medio ambiente, caracterizados por su ingenio, espíritu emprendedor y empresarial, y por su capacidad para presentar soluciones pertinentes a los problemas prioritarios en el desarrollo económico, social e industrial de la región Caribe y el país. Realmente es un evento magno, estamos hablando de que la Universidad de Cartagena ya cuenta con sus 10 primeros años formando precisamente ingenieros responsables y éticos para el Caribe y para Colombia. Realmente nos permite también darnos cuenta con sus egresados todo ese gran trabajo que ha unado la Universidad junto con sus profesores para entregar profesionales de alta calidad en Ingeniería Química. El estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena se caracteriza por poseer valores éticos y morales, actitudes, responsabilidad, liderazgo, participación, disciplina, autonomía, solidaridad, respeto por las normas y las ideas de los demás, manifestando permanentemente el sentido humano y social de la profesión. Somos líderes en la costa caribe colombiana en la formación de ingenieros químicos de alta calidad. Nuestro programa en estos 10 años de existencia ha alcanzado estándares muy grandes como la acreditación de calidad nacional. Tenemos una maestría en Ingeniería Química propia que empezó a obtener oferta académica este año y también fuimos colaboradores muy activos en la creación y puesta en marcha del Doctorado de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena. Todo esto ha sido posible gracias al gran trabajo en equipo que tenemos una excelente planta docente, unos personal administrativo muy comprometido con la universidad y nuestra comunidad estudiantil es muy activa, muy participativa, muy envuelta en todos los procesos. Hay que destacar que en tan solo 10 años el programa de Ingeniería Química de la UDC ha trabajado arduamente por superar las expectativas trazadas en materia de calidad y competencias. Docentes y estudiantes celebraron la semana del químico farmacéutico en el campus de Zaragoza. Como todos los años la Universidad de Cartagena se lució durante la celebración del Día Nacional del Químico Farmacéutico. Por ello esta facultad organizó durante toda la semana una serie de actividades académicas, científicas y culturales donde participaron docentes, estudiantes y administrativos. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas se caracteriza porque de hecho su quehacer va dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes. De hecho su impacto social es inmenso. Este año casualmente se inauguró un consultorio de atención farmacéutica comunitaria aquí en el CAP, en Ciencias Exactas y Naturales, donde se brinda información con respecto al uso racional de medicamentos a todos los pacientes del área de influencia de la Universidad, en este caso el sector de Zaragoza. Este ha sido un año sumamente importante para la Facultad de Química Farmacéutica debido a que sus grupos de investigación han logrado grandes avances para beneficios de la comunidad aledaña a la facultad. Una de ellas fue la entrada en funcionamiento del consultorio comunitario de atención farmacéutica. En estos momentos tenemos nuestros diferentes grupos de investigación trabajando en diferentes temas. La facultad es muy fuerte en el tema de productos naturales porque hay varios grupos que trabajan en los productos naturales desde diferentes puntos, los estudian desde diferentes puntos de vista. Tenemos también investigación en la parte de tecnología farmacéutica que es un área muy específica de nuestra profesión, tratando de encontrar nuevas formas farmacéuticas o nuevos auxiliares de formulación que permitan entregarles nuevos medicamentos con más ventajas a los pacientes. Tenemos también el grupo de farmacia asistencial que en este año estamos muy contentos porque pudimos inaugurar nuestro primer consultorio de atención farmacéutica que se encuentra ubicado en el CAP de enfermería en el campus San Pablo. Los estudiantes participaron activamente en cada uno de los eventos de la semana del químico farmacéutico y opinaron sobre la agenda del evento. Las olimpiadas fueron bastante significativas, en realidad aplicamos muchos de los conocimientos que hemos visto en clase, muchísimos y es bastante significativo además porque damos muchos módulos con profesores que están bastante capacitados en esto, entonces nos evalúan estrictamente cada módulo y cada módulo trata de englobar en el máximo todo lo que es el área de la química farmacéutica. Y farmacotecnia es una de las materias que es el reflejo de lo que es en sí el químico farmacéutico, una de sus áreas de aplicación. Durante la semana del químico farmacéutico se premió a los tres mejores estudiantes de cada semestre y los ganadores de las olimpiadas anuales también recibieron reconocimiento por parte de la facultad. Las bóvedas fueron el último proyecto construido al interior de la ciudad amurallada. Se encuentran ubicadas entre los fuertes de Santa Catalina y Santa Clara. Tienen 47 arcos y 23 bóvedas. El programa de comunicación social realizó una serie de eventos académicos en el marco de la cuarta semana de la comunicación. El aula máxima de derecho fue el salón escogido para dictar una serie de conferencias en el marco de la cuarta edición de la semana de la comunicación, en donde se plantearon temas relacionados con áreas del conocimiento como la creatividad, el emprendimiento y los nuevos medios. Esta es la cuarta semana de la comunicación, la primera se hizo en el 2012, 13, 14 y esta es la cuarta semana. Estamos trabajando en equipo para lograr ampliar los conocimientos, para construir nuevos conocimientos a partir de la práctica, de la acción social y de lo que el mundo social nos está demandando. Entonces nosotros hacemos estas jornadas con el fin de proyectarnos mucho más y de, como le digo, plantear nuevas formas y nuevos retos a la comunicación social y al periodismo. Estas iniciativas tienen como objetivo estimular el conocimiento de sus participantes y aclarar cuál es la función de la comunicación en el ámbito laboral y social. Yo creo que el gran reto, no sé si les haga falta, porque yo creo que más que les hace falta es como que lo tienen escondido o distraído. Y creo que el gran reto de hoy para la juventud es el enfoque. Y tiene que ver con que estamos tan acostumbrados que estamos en 10.000 cosas distintas que no nos enfocamos a hacer una vida. Entonces cuando yo me enfoco y ese foco que me da es estar concentrado, los resultados son diferentes. Los jóvenes de hoy estamos aquí, pero estoy pensando en esto, estoy pensando en lo otro, estoy en el WhatsApp y eso es lo que minimiza la calidad de las cosas que hacemos. Creo que sí, nos dividimos y nos enfocamos, los resultados simplemente llegan como una consecuencia de lo que estamos siendo. Los estudiantes participaron activamente en las dinámicas que se desarrollaron en los diferentes coloquios. Esta experiencia me pareció muy interesante, muy divertida, muy chévere, que nos muestra que puede alcanzar a ser un egresado de nuestra universidad, de nuestro programa y nos muestra más que todo qué herramientas podemos utilizar los comunicadores sociales y periodistas en nuestra labor social y en nuestra vida diaria. Primero el emprendimiento, invitarlos a emprender, invitarlos a no quedarse estancados porque de pronto no hay un trabajo ahora mismo en el mercado para ellos, sino que realmente se capaciten, que busquen, que lean y que definitivamente hagan relaciones para que ellos puedan tener un trabajo a largo plazo y por supuesto pues amar lo que hacen. Si les gusta la comunicación organizacional, en cualquier organización, no necesita ser una empresa, ellos pueden llevar su trabajo hasta la organización. La Semana de la Comunicación concluyó con éxito. Uno de los eventos programados en la Semana de la Comunicación fue una charla sobre superhéroes e información digital. En el marco de la Cuarta Semana de la Comunicación que celebra el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, se llevó a cabo la charla titulada Los Superhéroes, el valor de la información digital en la era de las comunicaciones. Esta sorprendió a los asistentes con una creativa dinámica que los hizo permanecer atentos a todos los productos comunicacionales de estudiantes que se mostraron en el espacio. Estudiantes, siempre les estamos dando mucha información de cómo formarse, etcétera, que es la razón de la universidad, pero muy pocas veces hay escenarios donde les podemos decir a ellos que pueden ser productivos. El eje es que no tienen que salir a buscar empleo porque empleo no hay, lo que hay es trabajo. O sea, que ellos entiendan que pueden ser proactivos, que pueden ser realizadores de sus propios sueños. Y no es algo utópico, sacado de un cuento de hadas, no, es algo real. Y tenía como performance los superhéroes. ¿Por qué los superhéroes? Porque son guías en nuestras vidas y todos al día de mañana queremos ser superhéroes. Entonces lo que hice fue hacer una reflexión del trabajo de los superhéroes, tomar una serie de televisión como el Doctor House, aplicarla y luego darles unas iniciativas y unas ideas sobre liderazgo, procesos creativos y tal vez lo más importante que ellos sean constructores de su propia vida y que entiendan que el talento y la oportunidad que les da la universidad está para que ellos construyan. Los superhéroes, como simbología de lo que son los futuros comunicadores de nuestra alma mater, de lo que los diferencia y de la importancia de transformarse en una marca, fueron de los elementos que se destacaron en la charla. El objetivo de este evento es principalmente enseñarle a todos los estudiantes, especialmente de comunicación social, lo importante que es esta disciplina, esta carrera. Además estoy aquí vestido como autor para enseñarles que los superhéroes no solamente tienen poderes especiales, sino que tienen inteligencia, tienen audacia y tienen habilidades que los hacen superhéroes y ser super, pero son héroes. Bueno, es una actividad que se realiza en el marco de la semana de la comunicación, es muy importante para nosotros como estudiantes y venir aquí sobre todo a adquirir conocimiento, a interactuar con nuestros compañeros, de pronto a esos estudiantes que vienen en primer semestre para que se enamoren de este programa, de las cosas que nosotros ya hemos venido haciendo en estos ocho semestres, en mi caso, por ejemplo, y que mis compañeros también han realizado, compartir conocimiento y construir un programa, porque al final de cuentas, pues, el programa de comunicación social tiene que verse como una familia, como una especie de familia. Bueno, nuestra participación como equipo de producción se encargó principalmente de hacer posible la presentación de algunos de los proyectos que realizamos en el CIER y traerlos hasta acá, hasta la hora máxima de derecho, para que todos conocieran, igual que nosotros, conocieran cada uno de los personajes y los papeles que desempeñan allá en el estudio de grabación. La charla generó un valioso espacio de discusión en torno al periodismo y su papel en la comunicación audiovisual y digital, en las organizaciones, en la agenda cultural y en la educación. Los estudiantes con trabajos audiovisuales que develen problemas sociales y propongan cambios, tienen ahora oportunidades de mostrarlos. En el marco de la Semana de la Comunicación, el canal de nuestra institución UDSTV realizó el lanzamiento de Piloto, una convocatoria dirigida a los estudiantes de la comunidad UDSTVista con el objetivo de visibilizar sus trabajos audiovisuales fuera de la academia. Lo que vimos ahora fue una madurez en los productos audiovisuales que están trabajando los estudiantes de la universidad, no solamente los estudiantes de comunicación social, porque creo que la narración en imágenes no solamente es exclusiva de estudiantes de comunicación, o estudiantes de cine, o estudiantes de producción de televisión, ya eso es algo que viene un poquito en el ADN de todos los jóvenes, todos los jóvenes ahora que lo que hacen es abordar y explorar estas narrativas en formato audiovisual. Entonces, aprovechando que hay ya una madurez en los productos audiovisuales de los estudiantes, lo que quisimos hacer fue esta convocatoria para reunirlos a todos, ver qué están haciendo, si están haciendo sonovizos, si están haciendo filminudos, si están haciendo documentales, si todavía están anclados un poquito al formato de magazine, para ver qué es lo que están produciendo, de qué están hablando. Creo que también es un termómetro para saber exactamente qué es lo que les inquieta ahorita a la juventud en los ejercicios académicos que hacen, y eso es lo bueno, que no va a ser simplemente un proyecto audiovisual de un estudiante, sino que tienen asesores académicos, tienen docentes que los guían en este proceso, dándole un poquito más de profundidad a los contenidos que quieren transmitir. Las reglas para la convocatoria son sencillas, estar estudiando en la Universidad de Cartagena, tener presentes los mínimos estándares de calidad de video, HD 720p, el audio entendible, además el material audiovisual propuesto debe visibilizar una problemática de la sociedad o proponer un cambio. Como estudiante me parece una iniciativa muy buena porque por lo general siempre estamos haciendo trabajos audiovisuales, trabajos de cualquier índole aquí en la universidad, pero simplemente quedan en el aula de clase. Muchas veces como estudiantes simplemente nos preocupamos que bueno, vamos a hacer el trabajo simplemente por sacar una nota, pero con este tipo de iniciativas ya nos, digamos que está el motivo para esforzarnos un poco más, hacer las cosas mejor, porque sabemos que simplemente no va a quedar ahí, sino que vamos a tener la posibilidad de mostrarlos en otros campos totalmente diferentes a lo que es la institución. Me parece maravilloso que el canal haya pensado en el programa de comunicación social y sobre todo no tanto en el programa, sino en los estudiantes mismos, en el proceso de creatividad, en las propuestas creativas que han tenido los estudiantes durante lo largo de la carrera y que como lo decía Cecilia, la directora del canal, pues están engavetados allí durante muchos años. Sacarlos de las gavetas y mostrarlos, sacarlos a la luz pública, me parece una propuesta muy interesante y es algo que sin lugar a dudas valoro por parte del canal de la Universidad de Cartagena. Me parece maravilloso que se dé eso porque ya no es una televisión impuesta, ya no es lo que nos quieren obligar a ver los noticieros nacionales, locales, las diferentes programadoras, sino que ya uno tiene la opción de escoger, como si fuera un menú de comida, por ejemplo en el caso de una persona como yo, que soy vegano, pues ya no voy a comer lo que me obligan a comer, sino que voy a digerir lo que me gusta digerir. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre. Las bóvedas sirvieron en principio para guardar las armas y municiones para la defensa de la ciudad y de las fortificaciones. También tuvieron uso como cárceles en procesos independentistas. Estudiantes del Centro Tutorial de Lorica, Córdoba, llegaron al claustro de San Agustín para estrechar sus lazos con la universidad. El Centro Tutorial de Lorica ofrece una serie de programas académicos a través de los cuales los jóvenes de diferentes municipios de Córdoba han accedido a la educación superior. Su presencia en la sede de San Agustín de Cartagena les ha brindado la ocasión de acercarse más a su universidad. Allá estamos viendo una modalidad que es a distancia, entonces tenemos clases todos los sábados, tenemos nuestro horario. Allá, por lo general, nosotros nos dedicamos a estudiar en nuestras computadoras desde casas, entrar a la plataforma y realizar el envío de los trabajos. Porque nosotros, bueno, estamos en una sede y quizás no conocemos la amplitud de todo, de todo lo que se maneja, de la historia de la universidad. Entonces es muy bueno venir hasta acá, las personas responsables que nos mostraron todo el lugar, las personas que nos mostraron las instalaciones. Para nosotros es muy enriquecedor. Me ha parecido excelente conocer cada uno de los campos y sedes que tiene la universidad. Aparte de eso, toda la historia que viene trascendiendo la universidad me parece muy buena. Todo el recorrido y la explicación que hemos tenido ha sido excelente. La visita de los estudiantes del Centro Tutorial de Lorica a la Universidad de Cartagena ha fortalecido su sentido de pertenencia hacia nuestra alma mater. He reforzado más mi sentido de pertenencia también en la vida porque veo que la universidad cumple con algo muy importante que es el ambiente. Entonces siempre veo todo ordenado y eso me gusta. Los Centros Tutoriales se han constituido como grandes centros académicos que han impactado mucho en el desarrollo académico integral de toda la universidad. De hecho se cuenta con grandes poblaciones de estudiantiles que superan los más de mil estudiantes. El interés de estos jóvenes de zonas apartadas, no solamente del Departamento de Bolívar, sino también de Córdoba en específico, Lorica y Cereté, han constituido un gran papel en el desarrollo funcional de la academia, de la Universidad de Desarrollo Social en esta región. Hace algunos años el Centro Tutorial de Lorica, en coordinación con Bienestar y Vicerrectoría Administrativa, ha pedido apoyo para que los estudiantes de primer semestre de ese Centro Tutorial visiten cada uno de los campus y en este caso la sede principal de la universidad, que conozcan, se apersonen más de su institución y que se sientan parte de ella. Luego de su visita a la sede principal de la Universidad de Cartagena, los estudiantes del Centro Tutorial de Lorica manifestaron estar mucho más animados para continuar con sus compromisos académicos. Las 32 candidatas al reinado de la independencia 2017 llegaron a la Universidad de Cartagena para escuchar charlas académicas sobre la cultura festiva. En la Biblioteca Fernández Madrid del Clásuz San Agustín, se realizó la conferencia Apología a la Historia con la participación de las candidatas al reinado de la independencia 2017. Las representantes de los distintos barrios de la ciudad escucharon atentas la charla en la que se rememoraron hechos históricos de la heroica. La idea es apoyar todo este tema de identidad y más que todo las fiestas de independencia de Cartagena. Esa es la idea. Vamos a tener a cara a los lanceros de las fiestas de independencia y pues a todas las reinas populares de la ciudad de Cartagena que eso es lo que queremos que los estudiantes conozcan cuáles son nuestras reinas, cuáles son nuestras fiestas, que es una sola fiesta la que tenemos aquí en Cartagena y que no es más que incentivar nuestras tradiciones y nuestros identitarios culturales de la ciudad de Cartagena. Eso es lo que queremos que la academia también vea que hace parte de esta fiesta de independencia de Cartagena. Este año las fiestas de independencia traen dos ingredientes especiales. De un lado la aceptación de la postulación de las fiestas como patrimonio cultural y material por parte del Ministerio de Cultura y de paso se celebran los 80 años del reinado de independencia por lo que las candidatas tendrán mucho protagonismo como líderes comunitarias, embajadoras de paz y del patrimonio material e inmaterial de sus barrios. Bueno, estábamos recordando, siendo memoria, estuvimos ya en la Casa Museo Rafael Núñez sobre todo lo que tenga que ver con fiestas, desde la historia, desde la firma de acta de independencia porque tenemos que hacer memoria, porque tenemos que recuperar la memoria de nuestras fiestas de independencia desde los distintos escenarios que sean posibles. Así que también nos encontramos muy felices con esto que está haciendo la universidad para todo el público que quiera integrarse y que le interese, que debe ser importante para nosotros los cartageneros conocer nuestra historia. Hoy estamos escuchando a un panelista importante, profesor catedrático de la Universidad de Cartagena que nos está hablando un poco acerca de la historia del reinado de la independencia, perdón, de las fiestas de independencia, y nos cuenta cómo se gestaron las fiestas de nuestra independencia, la importancia de ellas y cómo debemos nosotros rescatar cada una de esas tradiciones que hoy componen a Cartagena y que le dan muchísimo valor histórico a nuestra ciudad. La Universidad de Cartagena ha hecho parte de las celebraciones de nuestra cultura y patrimonio por muchos años y en esta ocasión no será la excepción. Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se preparan actividades para deleitar con los grupos culturales a todos los cartageneros. A nosotros como candidatas del reinado de la independencia nos han dictado muchos talleres para fortalecernos porque no solamente somos reinas por belleza, sino somos reinas para nutrirnos de nuestra cultura y poder transmitirlo a todas las comunidades. Entonces esta charla aquí en la Universidad de Cartagena me parece muy importante para recordar por qué celebramos las fiestas de independencia, por qué celebramos el 11 de noviembre y poder transmitirlo ante todas las comunidades que estamos representando cada una y obviamente no solo nuestras comunidades, sino a toda Cartagena y no a nivel local, sino también a nivel nacional que podamos ser reconocidos en noviembre, no por el reinado nacional de la belleza, sino por nuestra independencia. Este conversatorio hizo parte de los talleres formativos y académicos con énfasis en historia, liderazgo y empoderamiento de las fiestas de independencia. Con ellos, las reinas reciben insumos importantes para transmitir un mensaje de optimismo y amor por las fiestas de independencia en sus barrios y corregimientos. Hemos llegado al final de Universo U y desde las bóvedas en Cartagena nos despedimos. Agradecemos a todos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Vamos al final. Gracias por ver el video.